Potenciar el asociacionismo para defender el sector del vino es una de las propuestas que lanza el presidente de Asebor, la Asociación de Bodegueros de la Ribera del Duero, Enrique Pascual, para su fortalecimiento, sobre todo en estos momentos críticos en nuestra economía. Para Pascual serviría no sólo para hacer presión, sino también para hacer un hueco de este producto, que en su opinión está viéndose desfavorecido en su promoción por una nueva legislación restrictiva con el vino. Así plantea como importante la potenciación del mercado nacional, sin olvidar el internacional. Yo creo que sobre todo en nuestro sector debiéramos plantearnos seriamente el mercado nacional que se nos está yendo de las manos, en fin, luchar por que eso no suceda, no solamente no es que no se nos vaya, sino que lográramos incrementarlo. Es decir, creo que todo eso cada vez es más importante y lo debemos de poner en valor, porque seguramente sería una parte importante de que nuestro producto, nuestros vinos, a futuro, no a hoy, vamos a mirar a hoy, hoy no vamos más del todo en Ribera, pero a futuro todo esto sea importante y sea fundamental para Parlazo. El presidente de Asebor Bosqueja el estar preparados en la Ribera del Duero ante los varapalos recibidos en otras denominaciones de nuestro país, frente a la reducción del consumo del vino nacional, que ha bajado en 18 litros por persona y año. Una situación que se torna complicada si se suma a la persecución, según él, de las administraciones en el sector del vino, cuyo potencial productivo no se ha visto mermado por el arranque de más de 71.000 hectáreas de viñedo en los dos últimos años. Es cierto que estamos en la Ribera y en la Ribera de momento es una zona que de momento se libra, se libra un poquito mejor que otras zonas de todos esos inconvenientes, ¿no? Pero también debemos de pensar y tener la friudad suficiente para o estar preparados para lo que pueda venir, que no sabemos lo que va a venir, pero por si acaso, ojalá no venga. Es cierto que debemos de estar preparados y ponernos en pie de guerra para que, en fin, en toda esa situación que se pueda complicar, como en otras zonas está sucediendo ya, con excedentes brutales, excedentes que no hay por dónde guardarles ya, pues, hombre, ponernos, como digo, con la hacha de guerra ahí para que, en fin, nuestro producto, por lo menos, aunque no sean las mejores condiciones, que seguramente hoy se esté colocando en el mercado, no en las mejores condiciones, pero, bueno, se está colocando, se está sacando al mercado, pues, por lo menos, que siga saliendo.